¡Aquí viene el terrible! ¡Aquí está el tricampeón! ¡Un hombre que ha ganado todo en el cuadrilátero! ¡Tres títulos en diferentes divisiones! ¡Uno de los grandes! Y hoy con dos invitados muy especiales, el doctor Alfonso Morales, dos superestrellas de la lucha libre. Efectivamente, el amor y el orgullo de Montclova Juan Guadira, y siempre el mascarado de plata, y lleno de los demás venidos a la República Mexicana, a un hombre que por la parte de la rica historia de nuestro boxeo desde 1933 a la fecha. ¡Un hombre que ha ganado seis campeonatos del mundo, Eduardo Camarera! ¡Un pelador que inició en la división de los pesos dos casi que llegó a ser campeón nacional de la división de lucha del boxeo mexicano! ¡Brega los pasos, brega 55.324 gramos, Eduardo! ¡Es la locura aquí! ¡Aquí está! ¡La gente se le entrega al Terrible Morales, el tricampeón, mi querido Púas, una figura estelarísima de nuestro boxeo, el Terrible! ¡Así es! ¡Haciendo su reapareción esta noche! ¡Y ojalá que todo salga bien! ¡Saludos para el Salón de la Fama, ahí en Abombojo! Un gran saludo de parte del consentido del boxeo mexicano Rubén El Púas Olivares, y hoy, hoy veremos cuál es la realidad del Terrible Morales, Ricardo Finito López, después de una larga inactividad de dos años y siete meses. Todo listo, aquí se disimparán las dudas, y ver el estado físico, se llama la función esperanza de fuego, yo diría prueba de fuego, para Eric, el Terrible Morales, aquí se va a ver el estado técnico, boxístico, se dice que en el boxeo los golpes son acumulativos, pero hay grandes, y este es uno de ellos, Eric, el Terrible Morales, para ver cómo se desenvuelve en esta noche, aquí en Arena Monterrey. Una verdadera nube de fotógrafos, la gente que lo vio subir al cuadrilátero, se levanta de su lugar, la verdad es una presencia muy importante, verlo de nueva cuenta arriba del cuadrilátero, verlo con los guantes enfundados, ver a la gente cómo le reacciona, es impresionante aquí en la Arena Monterrey, y si ver su estado físico de entrada, pues no es el mismo, evidentemente, Eric, el Terrible Morales, empieza la gente terrible, terrible, terrible en toda la tribuna, y así retiembla esta, que es la Arena Monterrey, Lalo Camarena. Gran figura, las grandes figuras aquí en la pelea del 5, hoy el Terrible Morales, la próxima semana, Bernard Hopkins contra Roy Jones, palabras mayores, nombres en mayúsculas, doctor Alfonso Morales, la próxima semana desde Las Vegas, una pelea de 5 estrellas. Andrés Reina. ¡Efectivamente, escuchemos, señores y señores! Aquí tienen, amables amigos. Y danos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir y del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir y del cañón. Siño, patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. ¡Más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo! ¡Pienso, patria querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir y del cañón. ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! Y ahora, estamos en el momento que todos estamos esperando. Continúan arriba del cuadrilátero. ¡Viva México, señores! S�� por Indicatorian 2010 NASA EA Internacional welterweight championship. Presentado por KO Entertainment y en vivo de INSEG Patienten Sports, Pay Per View en los Estados Unidos. Brought to you by KO Entertainment and pay perน Gustav's integrated sports, in the United States of America. Y todo se escucharra en Nicaragua, también. Bienvenido. Sancionada bor la comisión CMB . Sanctioned by the WBC Commission Supervisor Dr. Lorenzo Soberanes. Los tres jueces anotaron, the three judges scoring this bout on the 10-point must system, Jose Juan Guerra, Miguel Acuña y David Mendoza. Y a referee, the referee in charge of the action, John Shorley. Y ahora, damas y caballeros, los jueces están listos y los peleadores están listos. Y ahora, damas y caballeros, los jueces están listos. Y ahora, damas y caballeros, los jueces están listos y los peleadores están listos. Si están listos, Monterrey, dile al mundo. Presentado primero en la esquina azul con los calzoncillos azul con blanco y un peso de 66 kilos, 600 gramos. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Wearing blue, trimmed in white, he weighed in officially 66 kilos and 600 grams. Su record profesional. 23 victorias con 20 por knockout y 5 derrotas. As a professional, he has 23 victories, including 20 wins by way of knockout and 5 defeats de Nagarote, Nicaragua. El ex-campeón mundial ligero, the former lightweight champion of the world, Jose Quiebra Icaro Alfaro. Aquí está José Alfaro, el nicaragüense, un ponchador temible, noqueador. Y su oponente en la esquina roja con los calzoncillos blanco con plata y un peso de 66 kilos, 600 gramos. His opponent across the ring, fighting out of the red corner, wears the white with silver trim and weighed in at the same weight of 66 kilos and 600 grams. Su record profesional. 48 victorias con 34 por knockout y 6 derrotas. His professional record, 48 victories with 34 wins coming by way of knockout and just 6 defeats. Presentando, el hijo de Tijuana, Baja California, México, el triple ex-campeón mundial, 3-time world champion, Eddie, el terrible Morales. Gracias por ver el video.